Miren, esta chica que está aquí se acaba de hacer tendencia, ella es de Argentina, es una influencer y dice que, bueno, está haciendo un llamado a la acción de que alguien la ayude y que la mantenga porque a ella no le gusta trabajar. Entonces toda la gente la ha criticado, le han dicho un montón de cosas, los noticieros la están llame, llame, llame y que ya no sigan compartiendo el video y que dejen de compartir el video. Se hizo tendencia por este video, en realidad, ¿no? Entonces si tú eres de esas personas que tienes ese sentimiento que dices, bueno, yo no quiero ir a una oficina pero tienes la necesidad, porque todos tenemos la necesidad, uno no trabaja, dicen que uno tiene que buscar algo que te apasione, ¿no? Entonces si a ti no te gusta ir a la oficina, porque a mucha gente no le gusta ir a la oficina, hay una nueva modalidad de generar ingresos desde casa, gracias a las plataformas de redes sociales, de internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, podemos generar ingresos con este modelo de negocios que es Network Marketing, redes de mercadeo, que tiene más de 70 años en el planeta y puedes promover los productos desde tu casa, por ejemplo, en la compañía que yo estoy, puedes generar ingresos por la venta directa. Entonces tenemos café, tenemos café con leche, café sin leche, para bajar de peso, para subir de peso, tenemos multivitamínico, tenemos el famosísimo té desintoxicante, tenemos el modelo tradicional, lo tenemos instantáneo, tenemos las famosísimas gotas, ¿no? Lipogotas que te ayudan a bajar de peso de manera rápida con una dieta combinada, tenemos, por ejemplo, también el ganoderma, que te ayuda a la salud, tenemos el pechuy, que es la espirulina, tenemos el chaga, que es otro hongo que te ayuda a la salud, que mejora la calidad de vida, tenemos quemadores de grasa, tenemos también otra vez el té, este es con sabor limón, este es con sabor fruit punch, y, en fin, tenemos alrededor de 50 productos, productos con CBD, productos con aromaterapia, estamos en más de 150 países, nuestra sede está el corporativo en Detroit, Michigan, es una compañía sólida con 23 años en el mercado, tenemos oficinas en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en México, yo estoy en México, en Colombia, en Ecuador, y ahorita tenemos la súper promoción de todo este mes de octubre que no pagas inscripción completamente gratis y con, no sé, 40, 50 dólares, el producto lo tenemos a 50% de descuento, tres productos, y puedes arrancar un negocio desde casa sin necesidad de salir de casa y puedes generar ingresos de manera semanal. Si te interesa, mándame un mensajito y dime, ¿sabes qué, Clau? Yo quiero trabajar desde casa, quiero generar ingresos, dime qué hay que hacer, mándame un DM, un mensaje interno y yo me pongo en contacto contigo para que no pases por esta.